Eh, eh, eh Ah, compañeros No, tío Me estaba arrascando ¿Qué estás en el garaje? Hemos salido No, no me hagas esa guarrada Madre mía Menos mal Menos mal que no era guarro el tío Tete, menos mal que no era guarro, eh Te voy a multar Te voy a multar, hijo de puta No me jodas, chicas Qué buena, qué buena Oye, buenísima, eh Tío, por arrascarme Por gal, tío Tío, me voy a ponerme en modo avión, hermano Te lo juro Me voy a ponerme en modo avión, tío Gira muy aquí Porque, claro Estoy arrascándome la nariz O estoy contestando Me cago en mi puta madre Además que esta moto no gira como esa, chavales No es la misma moto Me he caído Ay, Dios mío Qué guarro Hostia Tío, es más guarro este tío, hermano De verdad que yo no quiero perseguirlo más, ¿eh, chavales? Simplemente acude como 1032 el codice de importancia